Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, las exportaciones de Bolivia en enero del 2018 registraron un incremento del 22% en término de valor y un 10% en término de volumen, debido principalmente por el aumento de las exportaciones de los productos tradicionales. Las exportaciones en el primer mes del año han totalizado 671 millones de dólares, que comparadas con los 553 millones de dólares de enero del 2017, dan cuenta que en términos de valor han subido un 22%. La diferencia absoluta, el crecimiento es de 119 millones de dólares, lo que es una buena noticia. En lo que respecta a las compras que realiza Bolivia de productos desde el exterior, estas también han crecido, han totalizado 809 millones de dólares. El año pasado, en enero, habían sumado 707 millones de dólares, por lo tanto, las importaciones en el primer mes del año han crecido un 15%. Para que esto haya ocurrido, hay que ver que principalmente las exportaciones se han expandido por el lado de las ventas tradicionales. Y ahí destacamos, por ejemplo, el crecimiento de lo que es gas y otros hidrocarburos, que han crecido un 40% en términos de valor, producto de la mejora del precio del barril del petróleo, que arrastra la cotización hacia arriba del gas natural.